y me entiendo pero si si se das cuenta acá en la calle no tiene ningún bache y al menos a nosotros no se nos dijo vamos a romper la calle por favor haga de un lado sus vehículos en ningún momento de hecho el muchacho de allá solo porque vio que estaba la maquinaria hizo un lado subveículo pero acá los vecinos en ningún momento se les advirtió se les llamó a la puerta para que le digan vamos a romper la calle, hagan un lado subveículo entonces yo al menos eso veo de que la verdad la calle está en perfectas condiciones hay otras calles que si están dadas más alcatra y esas son las tienen de reparar esa no tiene ningún sentido la verdad que no tiene ningún sentido nosotros tenemos el derecho de que se nos informe que iban a hacer esto no nos informaron perdón, me altero porque nos están agrediendo con todo respeto entonces me permite explicar la situación por verdad cuando no le informaron nada más que se nos tome en cuenta de repente esto es una agresión por favor discúlpeme es una agresión si hubiesen venido y dieron vamos a hacer esto tomamos el parecer perfecto hablamos pero ¿qué pasó? de repente yo me paré ahí en medio y dije usted no no pasa otra vez la máquina aquí primero tómenos en cuenta porque además de ser ciudadanos somos parte de la historia del progreso y merecemos eso nada más se lo dije al señor no es que yo soy empleado ok, correcto pero usted no puede pasar con su máquina aquí esta mejora que se está haciendo la rehabilitación de la calle 33 viene realmente de la administración pasada o sea el recurso caballero de verdad se gestiona en la administración pasada y ahorita que llega Julián Zacarías en septiembre a partir de octubre si no me equivoco nos informan que esto ya estaba aprobado por el gobierno federal por un programa etiquetado se le llama etiquetado ok nuestra propuesta tanto de del director del director de de obras públicas era ver si se podía mover sobre todo estas dos calles que si como ustedes tienen que están en perfecto estado completamente por favor de acuerdo con ustedes que es lo que pasa no nos permite mover la calle o es o se pierde el recurso de todo de todo o se vuelve a repavimentar la calle ahí nos ahí nos atan de manos y decimos que se hace si porque nuestra primera opción fue cambiar estas dos calles por otras como dice el señor que están más perjudicadas o en verdad están echadas a perder pero no nos permitieron por la UJI que es el que regula los recursos aquí a nivel estatal y hablamos y todo y nos dicen no porque el contrato ya está ya está etiquetado de tal manera no me convence no me convence pero siga no 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 me convence no me convence pero bueno no pues le estamos diciendo la verdad claro yo entiendo que ustedes hicieron un escudo contigo la infraestructura y no me convence no me convence